hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y al día de hoy nos encontramos por aquí en la tienda de dólar general donde les voy a estar compartiendo buenísimos especiales que vamos a tener disponibles toda la semana como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si es que le gusta este tipo de contenido no olvide dejar su dedito arriba y bueno por aquí les voy a estar compartiendo ofertas que ustedes se van a poder realizar toda la semana en la tienda de dólar general utilizando sólo cupones digitales estos especiales también si ustedes los quieren realizar el día sábado claramente que van a poder hacerlo combinándolo con el cupón de 525 pero aquí les voy a dejar un vídeo de que estas ofertas las pueden realizar durante la semana sin ese cupón que nos dan para el día sábado así que comenzamos con la primera oferta y esta es en las pepsis esta semana están con presión especial a 3 por 15 más aparte tenemos cupón digital de 2 dólares en estos productos así que si ustedes quieren aprovechar la soda la verdad se me hace una buenísima oferta así que agarramos 3 paquetes de soda al precio de 3 por 15 agregan 3 al carrito más aparte le dan clip a su cupón digital de 2 dólares después de ese descuento tocaría pagar 13 dólares por estos 3 paquetes y si es que ustedes no quieren pepsis acuérdense que califican otro tipo de sabores para que ustedes puedan aprovechar esta oferta y por aquí les dejo saber que también tenemos estas sodas en botella a 3 por 11 precio en especial así que si quieren aprovechar esta semana también pueden hacer esta oferta y si no la dejan para el sábado con el cupón de 525 bueno y por aquí les dejo saber esta información que la oferta de los fabulosos suavitel de comprados y recibe el tercero completamente gratis va a estar disponible hasta el día sábado 11 de noviembre así que todavía tienen esta semana para poder aprovechar este especial y lo mejor es que tenemos cupones digitales así que no se lo pierda y ahora sí les voy a estar compartiendo una buenísima oferta que se van a poder realizar utilizando el cupón de 5 en 20 en productos game vamos a estar agarrando para comenzar este producto de Mr. Clean este está al precio en especial de 6 dólares y vamos a estar utilizando un maravilloso cupón de 4 dólares en este producto mucho cuidado porque si ustedes le dieron clip al cupón de 50 centavitos es el primer cupón que se les va a aplicar a la hora de que ustedes hagan esta oferta ahora si ustedes se quieren deshacer de ese cupón de 50 centavos para poder utilizar el de 4 dólares en este producto lo único que pueden hacer es comprar el producto de Mr. Clean y luego devolverlo y ya entonces hacer su oferta para que no les vaya a afectar ese cupón ya que en la tienda de dólar general los cupones que se les da clip no se pueden deshacer o no se puede corregir ya hasta el momento que vencen los cupones o que ustedes lo utilizan entonces desaparece pero bueno vamos a completar la oferta y vamos a estar agarrando unos game fling al precio de 15.95 que es su presión especial y por aquí yo quería aprovechar agarrando un game líquido pero que creen me llevé la sorpresa que no hay producto en mi tienda normalmente en esta tienda siempre está lleno de producto y vean cómo está todo vacío casi no hay nada de producto que parece que la verdad si arrasaron esta semana porque apenas estamos a día martes y miren cómo está todo no hay casi nada pero aquí estuve agarrando unos game flings por suerte encontré este producto así que aquí yo ya estoy completando 21 dólares y 99 centavos tenemos cupón digital de 3 dólares para game fling cupón digital de 4 para Mr. Clean más aparte del cupón de 5 en 20 en productos game después de cupones digitales tocaría pagar 9.99 o tan solo 4.99 por cada producto la verdad queda súper bien esta oferta pero como les dije anteriormente si le dieron clip al cupón de 50 centavos lamentablemente ese cupón les va a afectar ya que va a ser el que se va a aplicar primero porque normalmente se aplican los de menos valor y luego este ya que se terminan o se deshacen de ese cupón pues ya entonces se les va a aplicar el de alto valor y otra buenísima idea de compra si es que no quieren estos productos va a ser agarrando un jamón pequeño al precio de 5.50 estaremos agarrando también unos game flings de estos pequeñitos al precio de 4.50 como ven no hay muchas opciones aquí en mi tienda así que voy a tener que improvisar y me voy a agarrar este producto y también estaré agarrando dos febris con aroma game de estos también casi no hay por aquí hasta el fondo me estuve encontrando dos parece que alguien los escondió voy a agarrar dos al precio de 3.25 de estos febris aromatizantes y por último voy a estar aprovechando y me voy a llevar los jaboncitos de trastes estos jaboncitos son los que cuestan 2 dólares cada uno así que me voy a llevar dos pero no los tienen en este lado los estuve encontrando en la parte de atrás voy a estar agarrando dos jabones de trastes al precio de 2 dólares nada más tenemos un cupón pero yo voy a estar agarrando la cantidad de dos para completar los 20 dólares y ya por aquí ya estaríamos completando 20 dólares y 50 centavos tenemos cupón digital de un dólar para game fling cupón digital de un dólar para el jabón cupón de 3.30 en dos febris y cupón de 50 centavos para un jabón de trastes en total en cupones serían 5 dólares y 80 centavos más aparte el cupón de 5 en 20 en productos game después de cupones tocaría pagar 9 dólares y 20 centavos o tan sólo un dólar y 61 centavos por producto que la verdad no se me hace nada mal esta oferta la verdad está muy buena si es que ustedes necesitan estos productos la verdad está súper bien y quedan muy económicos pero también si se quieren esperar para el día sábado porque todavía se les junta el cupón de 5 en 25 y el de 5 en 20 les quedaría muchísimo mejor nada más tienen que llegar a lo de 25 dólares y se van a llevar más productos y van a pagar mucho menos pero si no pues esa es una muy buena opción de compra durante la semana se la pueden realizar si es que en sus tiendas ya no encuentran producto el día sábado pues aprovechen antes que se terminen porque aquí en esta tienda pues normalmente siempre hay y esta vez me llevé la sorpresa que parece que ahora sí arrasaron y continuamos con otra buenísima idea de compra y en esta ocasión estaremos agarrando dos febris aromatizante nos vamos a llevar dos de estos al precio de 3.25 y estos tienen que decir que sea aroma game porque si no el cupón no se les va a aplicar acuérdense que ustedes tienen que agarrar todo lo que diga aroma game si quieren utilizar el cupón de 5 en 20 en game también estaremos agarrando un mister clean al precio de 6 dólares que diga aroma game este está a 6 y nos vamos a llevar uno de estos también estaremos aprovechando y nos vamos a agarrar un jabón de estos que cuestan 5.50 precio en especial y me voy a llevar uno y ya por último voy a estar agarrando un jabón de estos al precio de 2 dólares tiene que ser nada más uno ya que no necesitamos llevar dos para completar la oferta voy a agarrar uno de estos al precio de dos y ya por aquí ya estaría completando mi oferta y ya en total se me hacen 20 dólares exactos tenemos cupón digital de un dólar para el game líquido cupón de 4 para mister clean cupón de 50 centavitos para el jabón de trastes y cupón de 3.30 en 2 febris en total en cupones serían 8 dólares y 80 centavos más aparte el cupón de 5 en 20 en productos game ya después de cupones tocaría pagar 6 dólares y 20 centavos o un dólar y 24 centavos por producto que la verdad se me hace un maravilloso precio la verdad es una de mis ofertas favoritas si ustedes quieren llevar productos a un súper precio estamos pagando nada más 6 dólares y 20 centavos por todos estos productos para hacer una oferta completamente digital la verdad se me hace súper bien y lo mejor es que estamos llevando de todo así que no se lo pierdan aprovechen porque si ya no encuentran el día sábado pues por lo menos ya tienen algunas ofertitas que ya se hicieron espero y estas ideas de comprar les ayuden para poder realizar sus ofertas gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo si le gustó no olvide dejar su poderoso like les deseo mucha suerte en sus compras que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en un próximo vídeo adiós